¿Qué tal amigos de la zona MLC? Los saludo a Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México y tengo mucho que comentarles. Les quiero platicar que Sergio Mayer, exdiputado federal, imagínense nomás el nivel de diputados que tenemos en este país, ¿verdad? Sergio Mayer, que está acusado de tráfico de influencias por dos abogados, el abogado que defiende a Héctor Parra y el abogado que defendió a Ginny Hoffman, los dos le levantaron denuncias penales por tráfico de influencias. Entonces Mayer, el lunes, fue a la Fiscalía General de la República para ver de qué se trataba esto y qué creen. Mandó un boletín de prensa, se lo mandó toda la prensa, que el señor Sergio Mayer a las 12 del 10 de la Fiscalía General de la República y ahí dará entrevistas. Sergio Mayer, de lo que se ha quejado, es de que se litiga en los medios y no en los juzgados. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Intentando litigar en los medios, después de que Sergio Mayer intenta a toda costa, a toda costa, quedar bien con los medios de comunicación. ¿Y de qué manera? Según él, apoyando, ayudando a los reporteros, es la manera más burda y más corriente que he visto de quererse comprar a la prensa. La realidad es que no ha ayudado a nadie, la realidad es que se ha hecho tráfico de influencias y la realidad es que Sergio Mayer es un farsante en todo lo que emprende. Yo soy Gustavo Adolfo Infante y desde la Ciudad de México los abrazo a todos mis amigos de la zona MLC.